San Bartolomé Apóstol Antonio Dottor, quien quiso ofrecer un discurso simpático y humano, agradeció a su pueblo que le hubieran escogido y lanzó un mensaje a la juventud asegurando que con trabajo y esfuerzo se pueden conseguir los objetivos marcados. Voy a dar mi camino profesional como almagreño, mi vida en el banco y sobre todo mi vida en los viajes a Chile. Quiero traspasar Almagro y enseñar a Almagro que hay un rincón muy grande en Chile que se llama Almagro, por Diego de Almagro. El alcalde de Almagro animó a sus paisanos a disfrutar de la variada programación que se ha preparado y a que los almagreños que residen fuera y vienen a las fiestas de su localidad sean recibidos como se merece. Que la visita y la acogida por parte de sus familiares y por parte de todo su pueblo sea una visita muy agradable, que recuerden al pueblo con cariño, que vean que lo acoge con muchísimo cariño y que por supuesto todos aquellos vecinos de Almagro que disfruten del programa de ferias y fiestas que le ha hecho nuestra concejal María Jesús que ha sido maravilloso. A la salida del corral de comedias, reinas, zagales, pregonero y autoridades de la comarca se trasladaron a la entrada del recinto ferial acompañados por el desfile de gigantes y cabezudos organizado por la Asociación de Belenistas y la Banda de Música. La reina y zagal 2017 se mostraban orgullosos de poder representar a Almagro. A mí esto me hacía mucha ilusión porque representar a mi pueblo es un orgullo para mí, la verdad, mi feria y mi pueblo. Mucha ilusión, muchas ganas, esperándola estábamos ya deseando y ya buena, ya inaugurada, pues felices fiestas y fiestas. Tras el corte de cinta y fuegos artificiales, quedaron inauguradas oficialmente las fiestas en honor de San Bartolomé Apóstol en Almagro. Por delante, seis días de diversión y reencuentro para todos los almagreños y ciudadanos que quieran conocer una de las ferias más atractivas de la provincia.